¿Dónde está Onur? ¿Listo? Estoy listo. Oye, Onur, ¿no se te olvida algo? No te preocupes, Zamed ya se encargó de todo y las cosas ya están en el auto, incluso las sortijas. Ya no hace falta nada. Qué bueno, nada debe salir mal. Entonces los espero afuera. Ya que es solo el compromiso, señora, considero que no es necesario comprarles algún regalo. ¿En serio? ¿No piensas darles nada? Señora, es que yo pienso que no es lo correcto. Incluso ellos ya se encargaron de comprar las sortijas. Imposible. No estoy de acuerdo. Deberías dar un presente. Y claro, sabía que esto pasaría. Por eso compré algo. En serio se lo agradezco, señora. Es tan gentil. Muchas gracias. Señor Ismet, señor Fikret, señora Yildiz. Zamed. Todo está listo. Ya vámonos. Fikret, le avisé a Sadi, ¿no es así? Así es, madre. Ellos van a estar ahí. Por desgracia. ¡Erol! ¡Erol, hijo! ¿Por qué te tardas tanto? Sadi, ¿qué le pasa a este chico? Ya es tarde. Betul, no tienes por qué ponerte así, mi vida. Hablé con mi hermano. Ellos están por salir y van a esperarnos en la puerta para entrar todos juntos. Está bien. ¡Heroel! ¡Ya voy! ¿Qué te pasó? Peinado así pareces otra persona. ¿Es lo que piensas? No quiero que nadie me reconozca en ese lugar. Por eso pensé en esta nueva imagen. Solo espero que funcione y pueda pasar desapercibido. Él no puede salir a la calle así. ¡Luce ridículo! ¡Mamá, por favor no dejes que se vista así! Tienes que cambiarte. Nunca, nunca, nunca lo haré. Hijo. Hijo. Escucha, hijo. Si tienes algún problema, puedes hablar con tu padre. Tranquilo, papá. Tengo un problema, pero no con mi imagen. O ustedes me dejan ir como estoy o se van de la casa sin mí. Increíble. Vamos ya. Vámonos. Vamos, linda. Vamos, anda. Anda. No me veo tan mal. No sé por qué tanto drama. Te aseguro que me veo bien. Es el estrés. Sí. ¿Y por qué no llegan? Sí, bueno, no sé. Alguien abra la puerta. Y por favor, no pierdan la calma. Sí, bien. Tú irás a abrir la puerta, ¿está bien? Está bien. Tú te irás hacia la escalera. Sea amable. No te preocupes de nada. Fingiré que no escuché el timbre. ¡Oh! Ah, bienveni... ¿Curtulús? ¿Qué, no me reconociste? Y bien, me veo muy guapo, ¿verdad? Uf. No, no, no puedo creer lo bien que te ves. Cuánto lo siento. Perdón por esto. Qué amables entrar flores. No se hubieran molestado. ¿Y tú qué haces aquí? Señora, ellos vienen por mi cuñada. ¿No es lógico que yo viniera también? ¿Por qué sabes eso? Tú no perteneces a esta familia. Ah, pero señora, soy el único hombre de esta linda familia. Y recuerde que usted no está con alguien. ¿Qué van a decir? Por eso es necesario que haya un hombre aquí. ¿En serio crees que tú vas a ser el hombre? Vete, vete. No quiero volver a verte más. Señora, estas las traje para usted. ¿Es en serio? Es la primera vez que me compras algo. Seguro las comprasé con mi dinero. ¿No es verdad? No, claro que no. Yo... Si no te vas de aquí, ya verás. ¿Dónde está mi sartén, hija? ¿Dónde está mi sartén? Señora, por favor. ¿No viste dónde dejé mi sartén, hija? Mamá, cálmate. Señora, es mejor que entremos porque ya vienen. Haré que me pagues por esto. Ya lo veas. Escucha, entonces Nunu y yo vamos a entrar. ¡Entra! Los Arijal llegaron. Ya era hora que llegaran. ¡Ahí pueden estacionarse! ¡Ahí está bien! ¡Ahí! Ay, sean bienvenidos. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Buenas tardes, señora Zongun. Gracias por recibirnos. Nadie debería caminar en este mundo por su cuenta. Sí, tienes razón, es verdad. No, 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 no.